Hola amigos, mi nombre es Garry Pacheco, soy parte del equipo de soporte TIC Claretiano y en esta ocasión queremos guiarlos a través del uso de Skype, especialmente orientado a su uso en la enseñanza y la educación. Debemos mencionar entre las ventajas de Skype que se puede hacer llamadas hasta con 50 personas, incluyendo al administrador de la llamada, y videollamadas hasta con 25 personas. También las llamadas no tienen tiempo límite, una ventaja por ejemplo que tiene sobre su competidor Zoom, que limita la llamada a un tiempo de 40 minutos. Ideal también cuando nos conectamos usando Wi-Fi, es poco recomendable hacerlo usando datos, ya que el consumo sería excesivo. En cambio, realizando una conexión por Wi-Fi, la llamada va a ser bastante estable. Al igual que sus competidores, podemos compartir pantalla, grabar llamada, crear reuniones, entre otras opciones, que más adelante vamos a ir viendo con este video tutorial. Y finalmente, tenemos el respaldo y el soporte de un gigante de la tecnología como es Microsoft. Así que ahora vamos a proceder a ver cómo se hace la descarga del software, la instalación y la creación de una cuenta a través de Skype.